Vamos a continuar con, y ante todo vamos a empezar con la siguiente o con el siguiente versículo. Auzo billahi minas shaitanir rajim, que significa busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. Vamos a continuar nuestro estudio con el segundo capítulo, y hoy nos toca un versículo muy largo, que es el versículo 103, que ya habíamos empezado antes del recreo, y vamos a repasarlo, y después terminar la parte que quedaba pendiente, y después vamos a hacer o analizar dos versículos más. Entonces empezamos con el versículo 103 del segundo capítulo, el capítulo al-bacara, la vaca, y voy a primero recitar la parte en árabe. Wattaba'u ma tatlu shayateenu ala mulki sulayman, wa ma kafara sulaymanu, wa la kinna shayateenu kafaru yu'allimu nan nasa al-sihra. Oh, yu'allimu nan nasa al-sihra, wa ma unzila ala al-malakayni bi-babila haruta wa marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaquula innama nahnu fitnatun falatakfur. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquuna bihi bayna al-mar'i wa zawjih. Wa ma hum bitharrin bihi min ahadin illa bi-idhnillah. Wa yata'allamuna ma yathuruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtaraahu ma lahu fi al-akhirati min khalaq. Wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Y ahora hacemos la traducción en el contexto y también palabra por palabra. La primera parte de la traducción de ese versículo sería Y caminan por la senda que recorrieron los hombres rebeldes durante el reinado de Salomón. Y Salomón no fue un incrédulo. Fueron incrédulos los rebeldes enseñando a las gentes la falsedad y el engaño. Y persiguen lo que fue revelado a los dos ángeles de Babilonia Harut y Marut. Wa taba'u y ellos siguieron. Ittaba'a el siguió. Ittaba'u plural. Ma tatlu lo que esha'li. Tala'a el resituó el lesho. Ittatlu es presente la forma femenina. Ashayatuinu los satanas. Shaytanun el satanas y shayatin plural. Ala mulqi Suleyman. Ala sobre mulqi el reinado Suleyman de Salomón. El nombre árabe de Salomón es Suleyman. Wa ma kafara Suleymanu. Y no negó. No rechazó. No fue un incrédulo Suleyman. Kafara literalmente negar o rechazar. Wa la kinna pero ashayatin. Wa la kinna ashayatinu. Pero los satanas kafaru ellos negaron. Ellos fueron incrédulos. Yo alimuna. Ellos enseñan. Allama el enseñó. Yo alimu el enseña. Yo alimuna. Ellos enseñan. Al nasa. A la gente. Asihra. El engaño o la magia. Wa ma unzila. Y no fue revelado. O también ma puede significar. Y lo que fue revelado. Entonces hay que ver el contexto. Porque ma tiene varios significados. Y lo que fue revelado en ese contexto. O también literalmente podría ser. Y no fue revelado. Pero en ese contexto es. Y lo que fue revelado. Ala al malakaini. Ala. Sobre. Al malakaini. Los dos ángeles. Entonces. Es decir. Ellos. Los. Incrédulos. No solamente rechazan. O rechazaron. Sí. Se dice que rechazaron. Y después. Agrega. Rechazan lo que fue revelado. A. Sobre. O a los dos ángeles. Malakun. Un ángel. Malakaini. Dos ángeles. Ala. Sobre. Babila. De Babilonia. Harut. O a Marut. Son dos nombres. Harut y Marut. Es decir. Lo que fue revelado. A Harut y Marut. En Babilonia. Harut y Marut. Son dos. Títulos. O nombres. De. Característica. O nombres. De atributo. Que significa. El que separa. El que. Aparta. O también incluso. Hasta tal. Sentido. Que el que. Rompe. Sí. O divide. Sí. Entonces. En realidad. Eran dos. Profetas. Pero por. En ese sentido. Ser. Seres humanos. Muy elevados. En términos de espiritualidad. El Corán. Llama. Dos ángeles. Sí. Eran. Dos profetas. Con características. De los ángeles. Seres muy puros. Muy espirituales. Y ellos. Tenían la misión. En Babilonia. De dividir. Las. Buenas personas. De las. De la sociedad. Común. O general. O separarlos. De las malas personas. Y por eso. Recibieron. Ese título. Ese. Ese nombre. De atributo. Harut. Vama. Rut. Sí. Y ellos. Incluso. Se puede decir. Como cada profeta. En realidad. Separa una sociedad. Porque cuando él. Viene. Un profeta. Viene. Con un mensaje. Con una religión. Las personas. Que lo aceptan. Se ponen por un lado. Y las personas. Que rechazan su mensaje. Se ponen por otro lado. Vama. Y los dos. No enseñan. Vama. Y no. Y los dos. Dos. Enseñan. Allama. Él enseñó. Yo. Adlimu. Él enseña. Mina. Hadin. De nadie. Literalmente. Ahadun. También significa. El único. Sí. Pero en ese contexto. Significa. Y esos dos. No enseñaron a nadie. Hatta. Hasta. Muy parecido. Yakula. Ellos dos. Dicen. Kala. Él. Dijo. Yakulu. Él dice. Yakulani. Ellos dos. Dicen. Innamá. Nahnu. Nosotros somos. Solamente. Innamá. Nosotros. O ciertamente. Sí. Es una palabra de énfasis. Y después. Nahnu. Es. Nosotros somos. Innamá. Solamente. Fitnatun. Una prueba. Falá. Takfur. Pues no niegues. No rechaces. El rechazó. El negó. Falá. Takfur. Pues vos no niegues. No rechaces. Pues ellos. Aprenden. Él aprendió. Él aprende. Ellos aprenden. Minhumá. De ellos dos. Ma yufarrequuna. Vihí. Ellos. Es decir. La gente. Las personas. Aprendían. De esos dos. Maestros. Profetas. Cosas. Ma yufarrequuna. Vihí. Lo que. Aprendieron de ellas. De ellos. Cosas o palabras. Que a través de. Cuáles. Palabras. O de tales palabras. Tales enseñanzas. Ellos separan. Farraka. Él separó. Yufarrequuna. Ellos separan. Vihí. Con eso. Vihí. Y en realidad es el pronombre posesivo. Hu. Que se convierte. O cambia. Hi. Veinalmarí. Entre el hombre. Wazowjihi. Y su pareja. Su esposa. O su esposo. Entonces. Ellos. Aprendieron. Cosas de espiritualidad. De moralidad. De conducta. Que. Muchas veces. También. Separa. Incluso. Hasta tal punto. Una familia. Si. Si una persona. Acepta. Y el otro. No. Entonces. Obviamente. Incluso. Hay una separación. En una familia. Y la religión. O la verdad. De la religión. Es tan fuerte. Que incluso. Uno. Está dispuesto. De. Dejar. Incluso. Sus. Su entorno. Familiar. O las personas. Más cercanas. Si. Si uno una vez. Descubre a Dios. Y su verdad. Entonces. Uno está. Incluso. Dispuesto. Para. Dejar. Cualquier asunto. Mundano. Para. Mantener. O. Continuar. Con la verdad. Sí. Entonces. Ellos. Predicaban. Cosas. Que incluso. Tal punto. Que. Dividía. A una familia. O una pareja. Y también. Puede ser. En ese caso. Muy. Particular. Y muy puntual. Que eran secretos. Porque era. Su misión. Era también. Liberar. A las. A los hijos de Israel. Al pueblo judío. De la esclavitud. En Babilonia. Entonces. Puede ser. También. Que eran medidas. Muy particulares. Muy puntuales. Sobre. La manera. De. 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 Babilonia. Y con eso. Ellos. Perjudican. Vama. Y no. Ellos. Vidar. Rina. Aquellos. Que perjudican. Viji. Con eso. Derra. El. Perjudico. Y. Y. Durru. El. Perjudica. Min. Ahadín. Anadie. Ahadun. Otra vez. En realidad. Significa. Único. Pero depende del contexto. Si es algo negativo. Entonces. Anadie. Es decir. Que ellos. Las personas. Si. Ahm. Que. Aprendieron de ellos. Si. No perjudican. Con ese mensaje. No son secretos. Que perjudican. A la sociedad. Si. O enseñanzas. Que incluso. Si separa una familia. Que no perjudica. Ah. O no eran enseñanzas. Para perjudicar. Para dañar. Para lastimar. A los. A los demás. Min. Ahadín. Anadie. Illa. Bi. Iznillá. Excepto. Por mandato. De Allah. Si. Es decir. Que no hicieron. Nada malo. Es una manera de decir. Que no hicieron. Nada malo. Si. Las personas. Que seguían. O que aceptaron. A esos dos profetas. Después. Después. Oye. Allamuna. Ma yadurruhum. Wa la yanfaohum. Oye. Está. Allamuna. Y. En realidad. Es. Acá. Un error. Debe ser. Y los dos. No. Acá. Ahí. Sí. Acá lo voy a corregir. Porque sería. Y ellos aprendan. Aprenden. No sacamos eso. Porque no es. Allama. Sino que es. Ta'allama. Que significa. Y ellos. Aprenden. Ma yadurruhum. Y acá. Ahora sí. Entonces. Y ellos. Aprenden. Ma yadurruhum. Lo que. Va yata'allamuna. Ma yadurruhum. Lo que. Perjudica a ellos. Va la yanfaohum. Y él. No beneficia a ellos. Sí. Y ahora se hace a la referencia. A las personas. Que siguen. A los incrédulos. Sí. La diferencia. Entonces. Para hacer. El contraste. O la diferencia. Que ellos. Aprendían. De los profetas. Cosas. Que. No. No perjudicaba a nadie. Sino que era. Para su propio. Para su propio beneficio. Pero por otro lado. Los incrédulos. Ellos. Aprenden. Cosas. Lo que. Perjudica a ellos. Y. Va la yanfaohum. Dherra yadurru. Otra vez. El perjudica. Hum. A ellos. Sí. Va la. Y no. La no. Yanfaohum. No. Les. Beneficia. Sí. Yanfaoh. El beneficia. Hum. A ellos. Sí. O la. O la. O la. O la. O la. O la. Y ciertamente. Sí. Sí. Alimú. Ellos sabían. O ellos. Supieron. La. Ishtarahu. Ciertamente. Man. Quien. O aquel. Ishtarahu. Que lo compró. Sí. Es decir. Esa. La. Incredulidad. Que compró. No. En ese contexto. Hizo ese comercio. De no aceptar. No comprar la guía. Sino. Que rechazar. Sí. Ma. Lahu. Ma. Es. No. Lahu. Para el. Fil. Ajirati. En el. Más. Allá. Min. Halak. Una parte. Es una forma de decir. Que no tendrá. Nada de la buena recompensa. En el. Más. Allá. Es decir. Que le espera. Un castigo. O el. Infierno. Sí. Es decir. Las personas. Los. Incrédulos. Min. Halak. Una parte. Min. Desde. Es una manera particular. Decir. Que no tendrá. Ninguna parte. O ninguna. Recompensa. O la. Bitsa. Y muy malo. Ma. Sharao. Ma. Lo. Que. Sharao. Ellos. Ellos vendieron. Y. Bihí. Con eso. Sí. Es decir. Que ellos. Vendieron. En ese contexto. Su. Fe. Sí. Para. O por los intereses. Mundanos. Bala. Bitsa. Y muy malo. Ma. Sharao. Lo que ellos vendieron. Bihí. Con eso. Anfus. Ahum. Sus propios. Sus propias. Almas. Sí. Anfus. Es plural. Tal de nafsun. Que es alma. Vida. Ser. Y. Anfus. Plural. Y. De ellos. ¿No? Que sería el pronombre posesivo. Su. Lou. Ojalá. Kanu. Ellos. Ellos. Estaban. Literalmente. Ya'lamun. Ya'lamun. Ellos. Aprenden. Ellos. Saben. Y. Kanu. Ya'lamun. Es una expresión fija. Que significa que. Ojalá. Que ellos. Supieran. O que ellos. Tengan. El conocimiento. O que sepan. Lo que está pasando. Sí. Entonces. Hoy. Ahora continuamos. Con el versículo siguiente. Que es. Walau. Annahum. Amanu. Wattaquau. Lamathubatun. Min. Indillahi. Khair. Lau. Kanu. Ya'lamun. Si hubiesen. Si hubiesen. Creído. Y actuado. Santamente. Mejor hubiera. Sido en verdad. La recompensa. De Allah. Si lo hubiesen. Sabido. Walau. Annahum. Y si. Ciertamente. Ellos. Va. Y. Lau. Si. Condicional. Annahum. Ciertamente. Ellos. Amanu. Ellos. Creyeron. Si ellos. Fueran. Creyentes. O. Si ellos. Hubieran. Creído. Si. En el contexto. Wattaquau. Y. Adaptado. La. Taqwa. La. La. Justicia. La. Piedad. Ittaqa. Literalmente. Ittaqau. En ese sentido. Literalmente. Significa. Ellos. Temieron. O. Tenían. Miedo. Tuvieron. Miedo. Y. Ittaqa. Él. Temió. Pero en realidad. Significa. O en el Corán. Es. En el contexto. De. Adaptar. Taqwa. Y. Taqwa. Es. Un. Concepto. El. Concepto. De. Vivir. Con. Piedad. Con. Rectitud. Con. Justicia. Bajo. Los. Los. Órdenes. Los. Mandamientos. De Dios. La. Mazubatun. Seguramente. La. Recompensa. Si. Si. Ellos. Hubiesen. Hecho. Eso. Seguramente. Recompensa. La. Seguramente. Mazubatun. La. Recompensa. Min. Andil. Lahi. Cerca. O. Frente. Min. De. Desde. Indi. Cerca. O. Frente. Allah. Allah. Geirun. Es. La. Recompensa. Hubiese. Sido. Mejor. La. Canu. Ya. Lamu. La. Misma. Expresión. La. Ojalá. Canu. Ellos. Estuvieran. Pero. Canu. Literalmente. Significa. Ellos. Estaban. Pero. Cuando. Viene. Con. Lau. Esa. Conotación. Entonces. Tiene. El. Contexto. Ojalá. Que. Así. Ojalá. Que. Ellos. Sepan. O. Que. Hubieran. Sabido. Si. En. El. Pasado. Canu. Y. Lamu. Y. Lamu. Literalmente. Ellos. Aprenden. Ellos. Saben. Y. El. Último. Versículo. Para. La. Clase. De. Ya. Ayuh. Alladzina. Amanu. La. Ta. Kulu. Ra. Ina. Wa. Kulu. Nzurnah. Was. Ma. U. Walil. Kafirina. Azab. Alin. O. Crescentes. No. Digáis. Al. Profeta. Escúchanos. Si no. Obsérvanos. Y. Escuchad. Y. Para. Los. Incrédulos. Hay. Doloroso. Castigo. Ya. Ayuh. O. Ustedes. Para. Hacer. Incapio. Énfasis. Cuando. Uno. Llama. Alguien. Alladzina. Aquellos. Amanu. Ellos. Creyeron. Amana. El. Cresho. Es. Amanu. Plural. La. Ta. Kulu. Ustedes. No. Digan. Es. La. Ta. Kulu. Ustedes. No. Digan. Ra. Iná. Ra. Iná. Nuestro. Pastor. Ra. Significa. Literalmente. Él. Cuidó. Y. Se. Refiere. Cuidar. A un. Como. Un. No. A un. Campo. Y. No. Digan. Ra. Iná. Nuestro. Pastor. Sí. O. Cuidarnos. Nuestro. Pastor. Porque. Era. En realidad. El. Contexto. Es. Que. Y. Llamaban. Pastor. En el sentido de. Cuidar a animales. Sí. Y. Era una manera de despreciarlo. De burlarse de él. Entonces. Ahí. Dios. Prohibió. No. Usar. Términos. Para. Burlarse. O. Que. Podrían. Causar. Una. Confusión. Donde. Sería. Difícil. Cuál. Es. La. Intención. La. Conotación. Si. Ahora. Uno. Puede. Que. Yo. Digo. Raina. Porque. El. Profeta. Un. Que. Como. Cuida. En términos espirituales. Pero. Por otro lado. También. Puede ser. Una. Expresión. De. Burlarse. De. Él. Que. Es. Un. Campesino. O. En ese. Términos. Para ellos. O. La. Sociedad. Como. Una. Persona. Era. Casi. Incluso. Una. Expresión. De. Disrespeto. Sí. O. Desprecio. Entonces. Por eso. Para evitar. Esa confusión. Dice Dios. Y. Ustedes. Digan. Ustedes. Digan. Profeta. Un. Zurna. Mirá. Hacia. Nosotros. Y. Nazara. Él. Miró. Y. Un. Zurna. Vos. Mirá. Hacia. Nosotros. Significa. Mirar. De. Arriba. Hacia. Abajo. Es decir. Que. Vos. Mirá. Desde. La. Mirada. De. Dios. Arriba. Hacia. Nosotros. Es decir. Siendo. Una. Referencia. Una. Una. Portavoz. De. Dios. Si. Vas. Maú. Y. Escuchen. Samiá. Él. Escucha. Él. Escuchó. Y. Asmaú. Él. Escucha. Y. Vas. Maú. Ustedes. Escuchen. Y. Para los. Incrédulos. Káfara. Literalmente. Él. Negó. Él. Rechazó. Para. Adabun. Un. Castigo. Alim. Doloroso. Y. Eso. Sería. Entonces. Todo. Para la clase. De hoy. As-salamu alaykum. La paz sea con ustedes. Y hasta el próximo jueves.